muy buenos días muy buenos días desde la cocina desde la cocina quitándolo primero el trapo porque voy a quitar la chapa vamos a poner un cafelito vamos a desayunar que hay que reponer fuerza nuestro de escacionar con nuestras tostaditas hay que reponer fuerza para irse a la calle hoy hay que salir ahí hace viento pero ahí hay menos ayer fue increíble si hoy hace mucho menos ayer fue viento duro carao que salía volando todo escucha daba miedo de salir y así en verdad es que ya no salimos verdad yo no salí que no salimos para nada no podemos salir estamos en alerta tú no somos mi gente cuando ve este vídeo ya pasan las alertas pero tú no saliste ahí a comprar algo no 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 salía a comprar nada no este se puso a poner que ahora lo enseñaremos la golondrina bueno total que no salimos no salimos este se cree que yo soy una gárgola y ahora el roi y la lolita están ahí en la terraza aprovechando el poquito que sale ahora se metela para adentro rápido y se acostará a la cama sale se quita sale se quita me deja que preparar el café hacemos dentro vídeo mi gente dentro vídeo por aquí tenemos a roi a la lola con su abriguito que están tomando el zoo mira esta 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 revuelta suelta la hoja anda que no está a gusto ahí y la lolita también lo vas a que ella ella va por su cuenta por todos lados aquí tenemos desayuno una rebanada para cada uno el pavo que lo compremos en mascot al corte y está buenísimo digo buenísimo que rico con un aceite de oliva que ramón ya se lo está echando y nuestro descafino qué buena ya nos vamos mi gente vamos a enseñar a la lagartía que tiene tu cuesta en la pared no te vayas todavía no te vayas por favor que lo que que le pasa es que los quiere enseñar no lo que pasa que es que si vos eso viene detrás decirlo es ya hijo a verdad para para el bote este no se puede enseñar medicamentos como tú vayas a mí pero no enseña la etiqueta ni nada sino el plástico así rápido es verdad que lleváis toda la razón es que claro nosotros cuando fuimos a urgencia que por cierto que ya lo tiene súper bien el ojo pero claro y bueno y qué bueno que sólo lave con el cero y la médica pues el que mandó fue este grande claro nosotros como éste nunca lo hemos yo sé que los hay también de los chiquititos que son dosificados y monodosis que es muchísimo mejor pero nos dieron este y yo pensaba que esto era un tapón que se quitaba y bueno total que que va que me he hecho me baño entero y tuvimos que hacerle una agujerita ahí y sale muy poco que vamos a ir a la farmacia como no estuvisteis comentando mucho y mucha de vosotros con una jeringa que va a ser muchísimo más fácil una jeringa y se levanta más viento nosotros decimos se ha quitado el viento un poquito y ahora se levanta más viento todavía estamos alerta todavía mira mi gente que ha quedado la guadontrina mira qué bonito ha quedado esto me costó 450 pero es buena mira qué bonito ha quedado y limpié toda esa parte de ahí el farolillo y todo mira qué bonito ha quedado y lo que yo tenía aquí estaba colgando y mucha gente se lo ha dado con la cabeza yo iba a decir con los cuernos pero bueno ya lo he dicho y mira y lo voy a enseñar aquí ahora aquí ha quedado un buen comer bienvenido ahora te quedas para abajo con la carretera también queda muy bonito me abre la ventana bueno vamos ahora a la farmacia hemos nos hemos llegado un momentito porque esta chaqueta que tiene 30.000 años 30.000 si ya ves a la tienda está impecable impecable esta me la compré yo creo recordar es que no me acuerdo exactamente cuánto tiempo tiene pero vamos tiene tendría yo unos 20 20 poquitos años de 60 pues bueno que tiene un montón de años y eso que está nueva lo único que esto lo tenía que esto esto lo retirado para tirar y entonces como me arreglo también la mochila de igual voy al mismo sitio digo poco una pena porque tiene que estar cogiendo así y tengo más que tenía un poquito para tirar para arriba y el mejor uno más de una nueva ya está y ha sido un segundo ese muchacho cito la pongo ahora mismo digo ser unos 50 y la tarbana y por eso te digo es que una pena porque no es que esté antiguo que tuviera esta rota y todo esto pero está súper bien esta nueva ya estamos en el aire si en el aire así no pues ha quitado el aire ahora se ha quitado el aire cada día muy bueno cállate ya que me pone de los nervios miente que compré lo primero cuando pasemos después de la mercería con compré la farmacia la genilla ya la tenemos comprar 70 céntimos y muy baratita viene con aguja para pincharlo en el bote claro le saca el líquido después la agua se queda en el bote exactamente usted queda con los otros para poder lavarte lo malo que ya hicimos con un cursillo de taladremos ahí pero bueno que hace que nosotros ya veces para poder pinchar el otro lado que no está pinchando nosotros que somos muy brutos puede ponerlo tras la otra parte hay que vista más bonita arma donde va a ir dos sirenas pues además el agua tiene que estar vamos para meterte la forma más fría está por ahí a mi prima le digo esto el mediterráneo en el agua está más más caliente pues si el agua está caliente y eres tan valiente te bañas tú el atlántico está más frío pues bañate tú me da igual donde esté más frío la cuestión que el agua está fría ya estamos en la casita y como teníamos ahí en la nevera que hicimos solomillo en salsa de cebolla y un poquito de arroz como nos sobra o mira digo vamos a aprovechar y ese ruido que escucha un pitido y nos vamos a comer esta tapita cada uno que está muy bueno lo vamos a calentar un poquito en el microondas y esto es lo que vamos a comer mi gente comida de aprovechamiento y ya está terminando hace la camita que vamos porque claro cuando estuvimos afuera llegó de ya de camino cuando vengamos para acá compramos la leche y al final se nos ha olvidado hemos comido igual la leche la leche que mamó no la compra todavía claro y vamos ahí un momentito esta noche todos los cereales no tengo leche no pero a ver pero mayormente por claro para mañana por la mañana yo que me he hecho un chorrón de leche en el descafinado y no hay que los cereales porque yo no tomo leche bueno si pues te tomas un tazón de cereales yo lo más que tomo la leche con los cereales que se le antoja ahora comerse cereales si nos tiramos una temporada que comemos cereales otra temporada que no comen es por lo que nos va pues esta noche me voy a comer cereales que quiere que te diga dejame un comentario si ustedes comen también cereales a ver que yo también de vez en cuando me lo comió lo que estoy diciendo que eso va por temporada y es una cena muy rápida y muy buena ¿sabes? y si es de esto como que te ayuda a hierbarte a cagar como se llama los cereales anda yo que eres más fino si pues a mi gente me entiende mejor así o no voy a hacer popo o voy a hacer pipi o un caquín no caquín no una caca este hombre no está bueno de la cabeza y es verdad como huele no huele huele un montón ah por cierto mira iba a enseñar la de esto la jeringa que lo dimos pero no enseñemos así ya tenemos para pasarnos y después yo la guardo en este plástico que voy a cortar bien con las tijeras por aquí y después yo la corto con las tijeras por aquí y siempre meto ahí la jeringa y siempre la tengo ahí guarda es que no teníamos la verdad la leche no te pongas ahora a mirar atún ¿sabes cuánto vale el atún? el cada vez que va a burlar mira el precio del atún cuatro euros y pico cuatro euros pero son seis latas claro pero esas son de seis pero la de tres dos setenta y nueve aquí en el día dos veinticinco ah mira más barato todavía de tres de tres latitas este es de girasol ¿no? si la leche semi a ochenta y siete está muy bien casi igual que en todos lados céntimos más arriba céntimos más abajo ya está ya cuando llega a la casa yo la enseño más o la enseño otra vez después la casa ya hemos salido del día que al final cogimos tres botes al final cogimos tres leches y un paquete de café de descafinado o no ve a la cabra que la da ahora por beber leche no pero cuando tú te echas cereales tú te echas medio cartón de leche uy uy ¿sabes qué mentiroso? medio cartón mi gente ¿qué mentiroso? regañarle porque no ve a me queda la leche sin leche ¿pero por qué me están desfajerados? pues te echas medio cartón de leche hombre yo cuando me hago cuando me hago parece una piscina pero a mí no pero es que tú le enseñas la leche porque tú pareces que a tus cereales le dices mira un poquito pero es que me gusta comer por ejemplo más cereales que el leche no tanto al leche a mí me gusta que cubra un tazón que yo lo he hecho y le voy a esas cuatro granos ¿eh? más o menos más o menos ahora sí que sí ya estamos en la casa ya no es algo más ya no ya para ducharnos la bata pero yo no sé si ducho hermano pues yo me ducho aquí oye qué difícil y ahora con el frío más difícil claro me está diciendo la gente que no me ducho tanto que eso es malo que te se gana el pH yo sí que mejor de cada dos días en invierno en invierno en verano otra vez al día no pero yo sí yo me tengo para quitarme este fríesquito que tengo ya me pongo mi bata me pongo mi ordenador de editado de vídeo de Harry Potter te pone la bata la que sea o la otra de cebra que parezca una pantera que parece que me han cogido de la película de Rey León me pongo yo la de esa de pantera de racha y guau me pone ahí a cantar la canción y guau una cebra pues mi gente en el masco a la huerta como hemos pasado por al lado sí cuando están uno al lado del otro y digo vamos a preguntar si hay los langostinos porque la otra vez he estado vacío por si están los langostinos crudos o acordáis en el vídeo anterior creo o en el otro no me acuerdo que estuvimos comentando el tema de los langostinos que estaba la balda vacía que no sabíamos si lo iban a reponer pues hemos preguntado hoy yo decía y digo pues ya aprovecho me llevo dos cajitas y mañana usted iría a pasar temprano por la mañana y coge dos más y ya está y ya tengo para todas las navidades claro mirad señaló 700 gramos una cajita de langostino de 700 gramos 3,95 ¿no? 3,95 3,95 escucha está súper bien de precio cerca de un kilo 700 gramos nada más que le falta 300 gramos la tienen ahora en el masco de oferta os vamos a dejar por aquí leemos un clip de la oferta y pone que está hasta el 30 de noviembre claro estas ofertas vuelan súper rápido pero escúchame esto es relativo porque otros años han traído y después ya no han repuesto más porque dicen que no la han traído por eso te digo lo que estuvimos diciendo en otro vídeo que no sabemos si se acaba y pondrán a reponer más yo voy a aprovechar ahora y voy a comprar mañana dos más si lo tenéis cerquita pues echáis un vistazo porque esto está muy bien hemos cogido mañana compraremos otras dos más cajas y ya las dejamos para la fiesta de navidad porque ya sabéis que en diciembre suben todos los precios está tomucado y después no encuentran nada de nada y ya nosotros con cuatro cajitas tenemos bueno tenemos gamba para navidad difícil y después la dejamos también para hacer arroz para hacer gambitas para lo que tú quieras lo que tú quieras y los langostinos están muy buenos ¿qué quiero que te digas? es que después vas a la calle y te cobran cinco o seis euros una racioncita bueno una racioncita tú te pides una gamba al pin pero en la calle te vale cinco o seis euros y aquí te la tienes que hacer tú claro pero bueno que me refiero que está súper bien hay que aprovechar las ofertas mi gente que mañana por la mañana vamos a ir por dos cajitas más de la angostina y yo quiero descojar pero las cajitas las vamos a guardar en la otra nevera y ya una vez que se descohele eso vamos a limpiar descohelearlo y limpiarlo pero en el caj ya está pues venga tú no te vas a duchar no me voy a duchar me voy a duchar no, huele mía aparte yo en mercadona me ha hecho el perfume el más caro que había y tú nada más que vas al mercadona a pasarte colonia vale 14 euros el bote huele muy bien y porque no lo había más caro hombre porque no lo había más caro el más caro es ese 14 euros en mercadona hay muy buenas colonias sí y huele muy bien huele a cerezo huele a muchos frutos de frutos y huele que se queda el olón oye la princesa Disney ¿cómo está? la bolsa dobladita para los bolsos no te digo yo qué manera doblan las de esto lo has visto yo ya me he duchado y ahora voy a probar esta mascarilla de carbón de Spurformat no sé qué una mascarilla oscura es de esta que nos vino en disfrutabos que todavía no la hemos no la hemos probado en la cara no va a ser uy 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 como se me va a quear va a parecer que me ha cagado una pavana en lo alto aquí ponen echártelo en la cara y evitar y evitar o sea el área delicada de los ojos el área que no hombre obviamente no te lo puede estar en el ojo durante te la dejas 5-10 minutos y después la vas pues muy bien me la voy así por todos lados y menos por esta zona ahora menos por la zona del zarcillo tampoco me voy a salir yo creo que me he pasado un poquito usando menos uy 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 bueno tampoco es que me sale una capa muy fina pero como es oscura pues se ve como parece con mucha cantidad pero en verdad tampoco vamos a ir para el salón se lo voy a enseñar a Ramón a ver la cara que pone cuando me vea cuando me vea así Ramón estoy contestando los comentarios uy que te has echado Dios mío que cosa más fea ay 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 por favor a mí no me va a besar eso se pasa una hora a mí no mira ya tengo una técnica a mí no quito rápido que me da miedo me tapa los ojos así que está viendo parece que es nuestro vídeo que estoy comentando en los comentarios anda que no se va a ir a la cara brillante limpita reluciente sí hombre porque tenía la cara como ahora parezco un semáforo iluminado de color verde antes parecía que trabajaba en la carbonería donde están los mineros había metido la cabeza en no en el culo de una vaca en un botrón que que eso tú esta fina no será eso pues yo te lo he hecho y dices no no tengo ganas no ya que compremos y las jeringuitas creo que me limpie más a ver después vale y más ya cuando se eso pues se las echa de todos modos están ahí las cremas y se tiran 7000 actos mañana cuando yo me ha feito también un poquito me llamo más a repasar más feito y eso pues me la he hecho eso es lo que pasa que como cada vez nos vienen cremas nuevas pues es que se nos van acumulando ¿a qué gastas? y algunas pues la tenemos que ir regalando porque es que no nos da tiempo de usarlas sí 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 es así bueno mi gente pues dejadme el vídeo por aquí para que no falte nunca vídeo y si te ha gustado el vídeo le das al like comparte suscríbete si no estás suscrito y le das a la campanita ting-tong es este vídeo ting-ting-tong aquí es aquí y yo siempre señalo así está la gente aquí esperándome es que nunca nos acabamos no acostumbrados siempre tenemos que mirar acá y nos miramos aquí a la pantalla mi gente nos vemos en el próximo vídeo seguimos grabando ya está no di algo más chin chin kimbala kimbala kim kimbala 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 me quedan me quedan las tatuas te quedan notizadas mira que se quedan así uy 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 cualquier día ¿y tú que estás así? ¿qué teambala me quedan me quedan chica Gracias.